Jorge Alberto Hernández, de 22 años, asesinó a su novia Lorena Beatriz Díaz, quien desde el pasado jueves desapareció. Este martes encontraron su cuerpo en una fosa séptica. La policía llegó a la zona para allanar la vivienda número 15 del pasaje Barahona de la colonia El Carmen de Ayutuxtepeque, donde vive el victimario. La captura fue efectuada tras la confesión del mismo Jorge Alberto Hernández, quien admitió ser el hechor del asesinato. En su vivienda se encontraron los utensilios con que asesinó a su novia. En la vivienda fueron incautadas un hacha, un asadón, un cuchillo, una sábana, un pantalón de tela, una camisa tipo polo, una camisa color verde, un delantal con el estampado del negocio donde trabaja y un celular en mal estado. La víctima, quien residía en la colonia Sierra Morena de Soyapango, fue vista por última vez el jueves 7 de junio en horas de la noche luego que visitara a un amigo en Ayutuxtepeque. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, el jueves 7 de junio en la noche. Nos vemos en el próximo video.